Música Es que son clases de 7, no mija usted puede, siempre vas a poder Creo que es muy importante que hagan este tipo de juntas para nosotros y motivar a nuestros hijos para que sigan un patrón, como quien dice, para su futuro. The scholarships, the grants, that's very informative because us as parents sometimes don't know what's out there if we haven't been exposed to it. Lo que nos informó el que dio la conferencia, para que los hijos sigan adelante y se motiven y no desistan hasta terminar su carrera universitaria. Darle un mensaje a todos los estudiantes ahorita que no hay otra cosa mejor más que la escuela y conforme pasa más el tiempo se está ocupando más tecnología, más técnicos, más profesionales en diferentes ramos. Después de la sesión de College First, voy a impulsar más a mi hijo a que le eche más ganas a todas sus clases, voy a participar más en la escuela, a tratar de que él cumpla todas sus metas. I'd like to thank the district by, you know, by giving this opportunity to the children.